saludos dibujantes bienvenidos a su canal jeffrey dibuja en esta ocasión les presentaré cómo dibujé esta hermosa ave bueno lo primero que hice fue marcar pequeños surcos con el marca surcos son pequeñas líneas que se dibujan en el papel cuando está en blanco antes de aplicar el color simplemente es como ir marcando el papel ir haciendo rayitas que representan el plumaje del del pajarito posteriormente ya es simplemente ir cubriendo con diferentes tonalidades de amarillo lo representa la imagen guía que estemos usando este caso es iniciar con un amarillo claro empecé de los tonos más claros hacia los más oscuros ya que en esta ocasión predomina más los colores claros aquí podemos apreciar verdad como estoy aplicando cada vez colores más oscuros tonalidades inclusive hasta de colores verdes para la parte más inferior del pajarito igual acá con lo que fue la cola primeramente marqué unas líneas para lo que son las plumas de de la cola del pajarito las marqué con marca surcos para que esas líneas al aplicar color me queden en blanco y no me de ese ese y me de ese efecto perdón de la lo que es la base o la línea de la pluma igual hice pequeñas líneas y citas también para que se identificara el plumaje del del pajarito posteriormente para lo que fue la ramita inicié con un color claro un verde claro y así fui este cada vez aplicando verdes más oscuro sobre todo en la parte inferior finalizando con el lápiz en negro para hacer ya unas sombras más profundas después este para sacar brillos lo que utilice fue el borrador eléctrico e hice pequeñas líneas las cuales representan la luz que da en la rama después de la ramita me faltaban aquí unos detalles aquí uno que era las las alas del pajarito y lo que son las patas las hice con diferentes tonos de grises empezando con el gris más claro y posteriormente aplicando grises más oscuros hasta llegar al negro también saqué luces con lo que fue el borrador eléctrico para dar un efecto un poquito más real y así fue que hice este pajarito aquí ya lo hemos terminado por completo nos vemos en otro dibujo saludos